Hola amigos, buen día. Les saluda otra vez Miguel Ángel Pacheco. Y hoy queremos desearle toda la suerte a Santos Laguna, que recibe a Leones Negros y a un muy buen conocido de Celtic y también de Santos. Él es Marc Rosas. Además, seguimos con nuestro compromiso con la comunidad. La semana pasada, Celtic abrió sus puertas a más de 500 personas para honrar al hermano Walfrid y dar una comida en su honor. Esta vez es el turno de Santos Laguna, pues tienen el Guerretón 2015. Apoyemos todos y a ganar.